Uno de los picheos más nasty que yo vi en Grandes Ligas fue un picheo que tú me tiraste en el estadio de los Yankees mío. ¿Cuál? Yo le pregunté al Keche que qué cosa era eso. Pero era recta. Para adentro, para que sepa. Bueno, será. A veces la recta se me corta para adentro. Y parece como un core. Pero esas cuatro costuras me hacen como core para adentro. Eso fue lo que me hemos visto. Es facilísimo. Eso es natural. Natural. Eso no hay quien le dé. Deja hacer la pregunta. Deja hacer la pregunta. Arodi, arodi. Saludos, caballero. Saludos. Un abrazo, boludo. Dime algo de los tomillón, caballero. ¿Qué pasa? ¿Los tomillón? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tantos pichos tan lesionados? Los chamacos ahora están haciendo tanta cirugía. No, ven, mírame. Bueno, mira. Tú sabes, cualquier cosita que tenga un piche ahora mismo en el codo, una vez lo vas a meter ahí. De una vez. Juan, cuchilla con él. ¿Qué más? Ya, que tú vas con cualquier cosita que tengo, no sé qué más. De una vez, ya tú sabes, a cirugía. Otra, tú sabes, ahora mismo todo el mundo quiere tirar duro, boludo. Entonces, a veces los pichos, por ejemplo, los pichos están tirando 96, 97, quieren tirar 98, 99, 100. Y están fueteando el brazo ese a furto el tiempo. Y a veces los brazos no están ready para eso, boludo. Tú que tiras más de 100 millas, 100. ¿La recta o los rompimientos es lo que lesiona el brazo? ¿Cuál de las dos cosas? Si tú, si yo, yo, yo soy la persona que yo pienso, si tú prepara tu brazo y tú te prepara, no tiene por qué tener problemas con ningún picheo. Si te prepara, igual que me preparo yo, ¿no te vas a lesionar? No, 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 no eso. Solamente todo el mundo no, todo el mundo no tiene la misma capacidad de entrenamiento, todo el mundo no entrena igual. Hay gente que entrena de una forma y le da resultados y están bien. tú sabes, pero si tú entrenas bien y ese brazo tú lo fortaleces olvídate de eso, no tienes por qué tener ese tipo de problema, tú puedes tener problemas de fatiga, de inflamación pero de ahí para allá que se te partió esto, que se partió lo otro que tú no sé qué más, si tú lo preparas no tienes por qué pasar por eso también la huella de que Chaman es relevista, no es lo mismo Chaman que se prepara para los cines yo lo sigo en Instagram el entrenamiento de Chaman es un crowd quiero que hagas la anécdota del guante que tiraste los dos días que pensaste que la pelota se iba a correr, hazla por favor es la anécdota esa Macuche te esperó en el tobago para joder contigo muchachos, la gente siempre me están preguntando lo mismo el señor Héctor me dijo ¿qué pasó? es que tú estás atrás en el señor Héctor acá es el carajo, el otro está acá es el carajo el pitcher está ahí al lado del bateador, cuando él le hizo swing a esa bola que le dio, esa bola salió a 200 para allá lo primero que tú dijiste eso fue para acá hacer carajo y cuando yo miré que se le dije yo pero ese día ese día había brisa para adentro también que la bola no estaba caminando y si es como otro día eso cae arriba arriba el muro verde ese que hay por ahí cuando llegaste al tobago todo el mundo estaba riéndose y tú 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 todo el mundo tirando guantes me pasaban por al lado tirando guantes oye yo tiré un inning sin señas con Pestano en el clásico en el clásico decirle a Daniel a ver si él un día lo puede buscar no me acuerdo qué inning fue hay una bola una recta alta como a 101 más o menos que Pestano la cogió atrás la cabeza estábamos pichando estábamos pichando sin señas y Pestano la cogió por aquí atrás y yo esa vez me pasó en el clásico del 2009 ¿y por qué pichaste un inning sin señas? ¿qué pasó en ese inning? porque Pestano me dijo que tirara sin señas guau que tirara Pestano me dijo salimos salimos para un inning y en un inning él me dijo no tira lo que tú quieras y ya yo estaba tirando y ahora yo te pregunto ¿tú crees que nueve inning aguante Pestano tirándose un picho un caballero de usted así sin señas? yo te digo la verdad si ahora mismo ahora mismo ahora mismo eso fue imagínate tú eso fue el 2009 prácticamente yo tenía como 4 o 5 años que empezaba a pichar si yo te digo ahora mismo Pestano me coge sin señas ahora mismo que tengo 36 yo le arranco la caballa cuando aquello mojado pesaba 100 libras cuando aquello mojado pesaba 100 libras ahí lo sin pena también ahora está que era un caballo sí, sí, sí no, pero tenía el brazo bueno también sí, pero Chávez tiraba 103 Chávez tiraba 103 igual 101 en esa época 102 eso era un picheo una cosa así no como ahora la pregunta la quería hacer ¿cuántos picheos tú tirabas en Cuba? cuando aquello yo tiraba era el regalo de Cuba porque no tiraba el aire era Cuba recta y cambio ¿y ahora? no, ahora las cuatro costuras el tu simer el slider y el split la culpa ya no la tiras de la chama no, no no sé Guajiro tú te acuerdas a la vez que yo llegué que me fuiste a buscar allá a Nueva York y estábamos en tu casa ahí mirando unos videos y estábamos mirando un video no me acuerdo de dónde fue yo creo que fue en un video mío en yo creo que fue en China y tú que tú me decías mira como tú para el movimiento para tirar la curva ¿te acuerdas? mira mira cuando tú vas a tirar la curva como para el movimiento ¿tú te acuerdas de eso? ey muchacho es decir que aquí tiras más lanzamiento como estaba en Cuba sí, claro sí, sí, sí y eliminó la curva la eliminaste porque cuando le iba a tirar se te veía que le ibas a tirar no, no lo eliminé ya después aquí me quitaron la curva por el slider la curva a mí era más suave entonces me pusieron a tirar el slider si haces eso aquí si haces el movimiento aquí lo matan a Pablo entonces ellos ellos no, el movimiento lo 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 pude arreglar aquí pero ellos sí pero en ese momento el pichincón que yo tenía allá en Cincinnati él me dijo que me quitó la curva me puso a tirar el slider y me quitó el split y tuve el split y el tenedor yo empecé a tirarlo de nuevo hace más o menos como en el 20-21 yo no lo había tirado más porque me lo quitaron aquí en Cincinnati y me lo quitaron y no me dejaron tirarlo más ¿por qué te lo quitaron? no, yo empecé a tirarlo como en el 20 en el 20 en la pandemia yo tiré como 4 nada más y después en el 21 lo tiré un poquito más y así fui tirándolo más pero vuelvo a repetirte ¿tú crees que me están aguantes nueve innings cogiéndole sin seña a Contreras con el tenedor que tenía Contreras la recta el slider ¿tú crees que pueda aguantar el nueve innings cogiéndole sin seña? oye, está difícil no creo dos picheos el slider que tiraba Contreras eso era una moquita bueno, con dos picheos si nada más tiraba dos picheos yo creo que sí se le va a hacer el slider el tenedor era el que estaba duro el split el split de Contreras era el picheo después de la recta el split es el de la recta pero lo duro es nueve innings aguantar y que no se te vayan siete ocho pelotas lo mismo dos picheos que cinco picheos con cuatro o tres picheos con velocidad se tiene que hacer la traga le dice que si lo coge ahora le huele a la cabeza ahora no puede en aquel tiempo era distinto ahora no puede